El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos Crucemos a la otra orilla Ellos dejando la multitud, lo llevaron en la barca Así como él estaba Había muchas barcas junto a la suya Entonces se desató un fuerte vendaval Y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal Lo despertaron y le dijeron Maestro no te importa que nos ahoguemos Despertándose Jesús increpó al viento y dijo al mar Silencio, cállate El viento se aplacó y sobrevino una gran calma Después le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, se dan cuenta que hoy al concluir esta tercera semana que estamos haciendo del tiempo ordinario El Señor nos invita a despertarle al Señor para que actúe en nuestra vida Despertar al Señor, ¿qué significa? Despertar al Señor quiere decir pensar, vivir como Jesús vivió Como Jesús miró el mundo Como Jesús escuchó a las personas en el mundo Eso es lo que nosotros aprendimos en nuestra primera comunión, en nuestra catequesis Pero atención, el problema es que muchas veces nos hemos quedado con esa simple catequesis Entonces ahora tenemos que despertar al Señor Porque ante este vendaval, como dice aquí, ante esta tormenta Jesús, recuerden que siempre está con nosotros Aún en los momentos de las tormentas Hay una música, ¿verdad? Muy interesante Que te habla justamente en los momentos de tormentas Pero ahí tú estás Señor Y en ese momento de tormenta es que yo tengo que ir Como hacen los discípulos del Señor a gritar El sentido que pone aquí mientras se desató ese fuerte vendaval, esa tormenta Y las olas que entraban en la barca Que parece que nos están mojando tónica Tuve y mañana remaya y apopea y ya podemos hacer Y va llenando de agua Parece que ya nos estamos hundiendo Sin embargo nos dice Jesús Está durmiendo en la popa sobre el cabezal Esto es maravilloso si nosotros llegamos a entender Porque mucha gente en el momento del vendaval En el momento del sufrimiento En el momento de las tormentas de su vida En lugar de despertarle al Señor De aferrarse en el Señor Lo que hace es despotricar ¿Entiendes? Entonces mete más tormenta a su propia vida Mete más desilusiones a su propia vida Ayudando, ¿verdad? Y acompañando a muchas personas Sobre todo en los hospitales O algunas veces estando en la capillita Rezando Sobre todo en estos lugares, en los hospitales Uno ve como vienen muchas personas Sobre todo los parientes Papá, mamá, hijo, esposo, esposa, amigo, hermana Ere, erea ¿Verdad? Que viene Ese es el momento de la tormenta De una enfermedad De una dificultad También en otras situaciones En que las personas llaman Piden Podemos hablar ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo podemos ir? ¿Entiendes? Esos son los momentos esenciales Y fundamentales En que nosotros tenemos que tomarnos Del manto del Señor Y entonces tenemos que despertar al Señor No le dejemos durmiendo a Dios ¿Por qué no podemos solucionar nuestros problemas? Los tormentos O las tormentas O los vendavales que tenemos En nuestra política, por ejemplo Los vendavales y tormentas Que tenemos Con tantos hermanos nuestros Que son dejados de lado La vez pasada estaba hablando con uno ¿Verdad? Empresario Grande Que entiende Supongo que entiende ¿Verdad? Por eso es que está en estas cosas Y le preguntan ¿Cómo va nuestra política económica ¿Verdad? Del país Y estamos mejorando Estamos subiendo Y vamos a seguir subiendo Entonces le pregunté ¿Y qué tal? Y con la gente más sencilla Porque ahí me hablaba Y me decía Está una macroeconomía Japeado Ojo por una beta Y supecuerra Ojo por una beta Y supecuerra Pero la micro Todavía estamos ahí pataleando Estamos todavía pataleando Y eso entonces significa ¿Verdad? Que existe el momento En que tenemos que pensar Como nación Y bueno Los que tienen más recursos Más posibilidades Entonces que piensen un poco En aquellas personas Que tienen menos posibilidades Porque Opea la ya de cháhuete Y 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 la verdura Fruta Opea vendea Opea semáforo Opea 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 Eso es queridos hermanos Porque todavía En la micro Todavía no estamos llegando Y después Pea la ya de cháhuete Opea 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 Y después Y después Entonces Por otra parte Tenemos que mirar Lo que significa El ayudarnos El ser verdaderamente Solidarios Para que este año 2024 Así como nos dice La palabra del Señor Podamos despertar al Señor Porque si despertamos al Señor En nuestro corazón Te aseguro Que vamos a ser nosotros mismos Quienes nos vamos a levantar Y vamos a decir A esta tormenta Silencio Cállate Y la pobreza Ese viento Se aplacó Y sobrevino Una gran calma La gran calma Significa La dignidad De los hijos de Dios Pidamos esa gracia Hoy Para nosotros Para nuestra familia Para nuestros empresarios Para nuestras familias Principalmente Y aquellas que Más están necesitando Que así sea Que así sea